Este verano queremos dejar atrás el ruido y el caos para volver a conectar con la naturaleza. Queremos volver a sentir la emoción de planificar un viaje a la montaña. Hola, soy Jordi Quera, conozco desde hace más de 50 años la zona del Pirineo Oriental francés y este verano tengo unas ganas enormes de volver. Me llamo Yara, me encanta la naturaleza y la montaña. Sueño con bañarme en un lago, montar a caballo y pasear al lado de un río. Me gustaría perderme en un bosque mágico y sueño con volver a lesangles. Soy Iván Medina, llevo más de 40 años disfrutando del Pirineo Oriental francés. Me gustan sus estaciones de esquí, me gusta tanto en invierno como en verano. En verano hace senderismo, bicicleta y en invierno el esquí. Y la verdad que tengo ganas de seguir disfrutándolo. Hola, me llamo Alina y este verano tengo muchas ganas de ir a lesangles y descubrir la magia del Pirineo Oriental francés. Me llamo Francisco. Hace 50 años que conozco lesangles con sus restaurantes que se come fantásticamente bien. Por lo tanto, unas ganas enormes de este verano de subir a hacer actividades en este lugar maravilloso. Soy Aroa. Hace 3 años que conozco lesangles. Este verano tengo muchas ganas de volver. Soy Jordi Pons, soy alpinista y esquiador. Me encantan las vieves catalanes del Pirineo francés y siempre que pueda, a mi edad juvenil, volveré a esquiar en esta zona. Hola, soy Antonio Martín, responsable de la Oficina de Turismo de Lesangles y os quería invitar a descubrir los bosques de cuentos que tenemos aquí en Lesangles y todas las novedades que hay como el Lou Bike Mountain, que es el trineo sobre raíles, los nuevos restaurantes que hemos abierto en Lesangles, el Spa Anglio con las piscinas de agua caliente. Y qué más deciros, los esperamos en Lesangles este verano a todos. Ahora más que nunca, deseamos poder vivir aventuras, compartiendo emociones y sensaciones inolvidables. Quienes perseguimos la felicidad, sabemos que la montaña siempre responde a nuestra búsqueda. Este verano, somos muchos los que estamos deseando poder disfrutar de la magia y la hospitalidad de Lesangles en el Pirineo oriental francés. Lesangles, donde los sueños se convierten en realidad.